Esta canción es en memoria de mi madrecita, que en paz descanse, donde quiera que te encuentres, escúchala mamá. Nuevamente aquí ya estamos, a tus pies mi virgencita, hoy por ser día de tu santo, venimos a tu capilla. Y todos te veneramos, cantándote madrecita. Hoy es doce de diciembre, y México te celebra, y la música de banda, se escucha por donde quiera. En tu honor mi virgencita, todos estamos de fiesta. Los dolores que tú llevas, también los trae mi bandera, es símbolo de mi patria, que el mundo siempre respeta. Virgencita milagrosa, muchos fieles te veneran, y en este día tan divino, tu cumpleaños se celebra. Es el día que apareciste, en lo alto del Tepeyac, y junto a ti Juan viejito, nadie lo puede olvidar. A tus pies, madre divina, te entrego aquí mi cantar. Madre mía de Guadalupe, te bendices con tu manto, virgencita milagrosa, tu gente te adora tanto. Con una devoción grande, con una devoción grande, a que ellos te están cantando. En tu próximo cumpleaños, aquí estaré yo de nuevo. Mi virgen, mi morenita, ilumina mi sendero. Si a mi Dios me da licencia, tu fiesta celebraremos, y otra vez las mañanitas, con amor te cantaremos. Gracias. 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 Gracias.